No, no, no Ay, no me mires con esos ojos Si solo vas a mirar Esos luceros te los hicieron al pincel ¿Qué vamos a hacer? Si ya te veo, cerquita mío Los dos juntos en veces No me lo niegues, también lo has visto Nuestra fortuna bien crecer Y si te quedas esta noche Entre mis dedos y tus broches Y yo te muestro lo que tengo Pero si no estás yo no tengo nada Nada Yo no tengo nada Si tú no estás aquí, baby Yo no tengo nada Cuando estoy contigo no sé qué más veo Si el color del cielo o el de tu cabello No sé de tristezas, todas alegrías Solo sé que eres amor de mi vida Cuando estoy contigo no existen fracasos Todo lo que quiero lo cuento en tus brazos Cuando estoy contigo me lleno de orgullo Por eso Y si te quedas esta noche Entre mis dedos y tus broches Y yo te muestro lo que tengo Y yo te muestro lo que tengo Pero si no estás yo no tengo Nada 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 Yo no tengo nada Si tú no estás nada Si tú no estás aquí, baby Si tú no estás aquí, baby Yo no tengo nada Y si te quedas esta noche Entre mis dedos y tus broches Y yo te muestro lo que tengo Pero si no estás yo no tengo nada Nada, yo no tengo nada Si tú no estás aquí, baby, yo no tengo nada Yo no tengo nada Si tú no estás aquí, baby, yo no tengo nada Gracias por ver el video